Hoy sube la gasolina, sube tres sesentados las de 95 y hay una subida generalizada. Y la pregunta que la mayor parte de los banameños nos estamos haciendo es ¿por qué si el petróleo baja, la gasolina no baja en la misma proporción? Tengo al ingeniero Wolfram González, él es experto en hidrocarburos, y la pregunta de rigor, ¿qué pasa entonces cuando se va a reflejar esa disminución del precio del barril en la misma proporción al precio del galón de gasolina? Buenos días, buenos días Fernando, gracias por la invitación. Fíjate, yo diría que la explicación aquí es que la gasolina aún sigue barata. La gente en este momento se pregunta por qué sube tanto, pero esto normalmente pasa a lo largo de todos los años, precisamente en esta temporada, producto de que se reformula la gasolina, todo lo que viene a Panamá, el 90% de lo que viene proviene de los Estados Unidos, donde ellos producen gasolinas de acuerdo a sus temporadas. Acaban de salir a temporada de verano, empiezan a producir gasolina con un vapor de presión mayor. Eso quiere decir que la volatilidad es menor. Entonces... ¿Cunde más? La volatilidad es mayor, de manera de que durante el invierno no tengas problemas al encender el vehículo. ¿Eso qué quiere decir? Que acaban de salir del verano, donde ellos tenían gasolina, que es adecuada para un clima como el nuestro. Al reformularse, baja la cantidad producida, que es la que nosotros necesitamos, y empiezan a producir la de ellos. Mucha gente se preguntará, ¿y qué bueno y por qué? Esos son los que mandan. El consumo, los Estados Unidos consumen un tercio del combustible que se consume a nivel mundial, y nosotros dependemos de ello. Es decir, tú me enseñabas hace poco cifras que realmente son de vértigo. 92 millones de barriles diarios es el consumo mundial. Correcto. Y 25 millones de barriles al año es el consumo en Panamá. Es decir... Es correcto. Nada. Es decir, nosotros ni siquiera hubiéramos tenido un precio bajo habiendo mantenido la refinería en Panamá. Bueno, con la refinería que teníamos, dudo mucho. Porque esa... Recordemos que esa refinería fue diseñada en los años 1960 para refinar producto principalmente del mercado del canal. Ok. Hoy en día, no llegamos ni a un millón de vehículos, que es bastante. En la calle parecía que fueran 15 millones. Pero el consumo de combustible aquí, refinado, que son gasolinas y diésel, es menor a lo que es el consumo de lo que se vende en el mercado del canal, de otros combustibles como el búnker, etcétera, y otras mezclas. Obviamente, es un precio que los indicadores dicen que va a seguir a la baja, el precio del petróleo. Bueno, mira, aquí hay cosas interesantes. Es que esto es una ecuación con muchas variables. Lo más interesante es que las últimas cifras dicen que la producción a nivel mundial sobrepasa el consumo por 4 millones de barriles diarios. Eso es buena noticia para todo el mundo. Claro. Eso es buena noticia porque de esta manera no va a haber una escasez de producto a nivel mundial. Además, esto indica que cualquier evento geopolítico pudiera ser... Paleado con este... Correcto, exactamente. Mira, lo que sucede a nivel del mundo es que en este momento, a pesar de que los gobiernos empiezan a limitar y a eliminar los subsidios aprovechando la bajada, que me parece lo más inteligente, la gente empieza a consumir más y la gente empieza a manejar más y empieza a gastar más combustible. De hecho, una cosa curiosa, ¿no? Que hablábamos hace unos minutos, es de que apenas empieza a bajar el combustible nos olvidamos de los carros híbridos, de los carros eléctricos, de todas estas cosas y empiezan a aumentar las ventas de vehículos... De gasolina pura. De gasolina, de todo terreno, de ocho cilindros y de doce si los existiesen. Pero todo indica de que nosotros no vamos a tener un precio similar a lo que tuvimos hace un año, año y medio por los próximos tres meses. Es decir, nosotros, así como no veremos más el 1.80 por galón, no veremos de nuevo los 5 dólares por galón. Pareciera que no, pareciera que no, yo no me atrevo, o sea, eso es muy atrevido decir por cuánto tiempo va a mantenerse esto. Pero de acuerdo a las cifras que tenemos, que hay un abastecimiento superior a la demanda en 4 millones de barriles diarios a nivel mundial, encima de esto hay suficiente suministro todavía que empieza a entrar al mercado, ojo, de mercados como Nigeria y de Irán, una vez que empiece a entrar y se calcule la cantidad que ellos pueden abastecer al mercado, cuidado que en vez de 4 millones de barriles vas a tener 6. Ok, hay mercados como el de China que empiezan a subir poco a poco, pero todavía tiene distorsiones y no termina de nivelarse y hay mucha turbulencia en el mercado chileno. India sí empieza a subir. Estos son los mercados emergentes más importantes en cuanto al consumo de combustible. Proyecta la oficina de energía basada en París, que debe duplicarse a casi 2% el consumo el próximo año. Ojo, de 0.9 a 1.9, o sea, casi al 2%. Casi al 2%. O sea, que sigue creciendo el consumo, pero hay una producción increíble. Así que no debemos dormir tranquilos y tener un verano por lo menos lo próximo a corto plazo. Sí, yo creo que por lo próximo a tres meses. Pero además, indicadores que hay que mantener en cuenta. La cereza del pastel se la puso el presidente Obama cuando dijo que el proyecto de Keystone, que es un oleoducto que venía desde la arena bituminosa, desde Canadá hasta el Golfo de México, no va. Eso que quiere decir, que tiene suficiente producción los Estados Unidos, como va a poder decir, no necesito eso, aguántalo. Déjalo para el próximo presidente a ver qué quiere hacer. Bueno, Wolfram, como siempre, gracias por tenerte.